¡Suscríbete al canal! 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 la función oficial para el público? Es como todo junto, vamos a un estreno y con la prensa en la misma función. Bien, la gente que va a ir a ver quedante, ¿con qué se va a quedar? Se va a quedar, espero, con muchas risas, con mucha ternura, con alguna que otra reflexión respecto del tema, pero sobre todo pienso que, o lo que espero, es que sea con ternura, con una sensación de que vieron algo, con lo que se pudieron identificar, que se divirtieron, pero básicamente que se fueron con un sabor dulce de ver el espectáculo. Esa es mi idea, vamos a ver, porque tiene algo de comedia romántica también, o sea, es una pareja que está bien, una pareja estable, pero llegado el momento de iniciar los trámites de adopción, pierden a su mascota, este es el conflicto de la obra, entonces entran en una crisis. ¿Podemos adelantar que la mascota es un gato? Podemos adelantar que la mascota, de hecho es una gatita, una gata, sí, sí, sí. Y bueno, justo a 24 horas de iniciar los trámites de adopción lo toman como una mala señal, de que no están listos, de que no están preparados. Uno un poco más, otro un poco menos, obviamente cada personaje tiene sus características y está buscado también que así sea, para reforzar el conflicto, uno lo toma por ahí con más nerviosismo, el otro no tanto, entonces, pero todo gira en torno a eso, transcurre en tiempo real, hasta que bueno, llega el final de la obra, que no lo voy a contar, pero... No, por supuesto, se van a tener que ir, van a tener que ir a ver la fusión para... Para enterarse. O sea, pero mira, entonces vos pensás que la gente se va a quedar con eso, ¿no? Es lo que yo deseo, sí, espero que sí, estoy trabajando para eso. Entonces, de la hora vos pensás que se va a encontrar con eso. Pero no el actor, se le pone el cuerpo a lo que escribió acá Mario. Vos, personalmente, ¿con qué sentís que se va a quedar la gente con tu actuación y con tu interpretación? Se va a llevar muchas risas a la casa, es una comedia, la verdad que está muy buena, es como entras y ya desde el principio te reís, te emocionás, que también eso está muy bueno, y reflexionás como bien dijo él. Tiene un poco de todo, tiene mucho sube y baja, sube y baja, risa, reflexión, risa, reflexión, tiene mucho de eso, eso está muy bueno. Y en algún momento la temática en tu vida, Federico, la temática del ser padre, ¿se cruzó por tu cabeza? O sea, cuando te llegó el libro vos habías tenido estas dudas o a partir de esto te las empezás a plantear realmente? Mirá, debo decir, debo decir que está como bastante paralelo, porque fue esa, a ver, yo ya había pensado hace unos años, después se fue, qué sé yo, volvió a aparecer la necesidad y bueno, justo con este personaje, así que fue como bastante bueno y me sentí muy identificado con el personaje. Bien, entonces la respuesta a lo que te acabo de preguntar, o sea, cómo vas a resolver eso, hay que ver la obra. Sí. Estás bien, porque es paralelo entonces. Sí, es bastante paralelo, diría que sí. Bien, y Mario vos, a la hora de escribir la obra. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo manejabas esto de la paternidad? ¿Cómo te llegó vos? Si tenés experiencia tuya. Yo no soy padre aún, tuve una experiencia similar que resultó muy buena, que me llenó de mucha energía y de mucho amor y el deseo de ser padre lo tuve desde siempre, creo que la primera vez que tuve registro de eso fue hace 20 años con él. Cuando empiezo a escribir esta obra fue en el año 2013, yo había dado por terminado, por ahí, o me había, o yo en mi relación con un proyecto, ella me había alejado, había terminado mi proceso en él, que fue un proyecto que se llamó Entre Tipos, que era una saga donde se contaban historias de gente gay de distinto tipo, como se trabajaba mucho sobre los distintos estereotipos, entonces eran un grupo de cuatro amigos y las distintas problemáticas. Nunca llegamos a abordar el tema de la paternidad en una pareja gay y entonces a mí me había quedado como un pendiente. Sumado a la inquietud personal, bueno, empecé a escribirla en el año 2013, le hice hacer una serie de supervisiones y correcciones a la obra, medio la frisé y este año decidí encararla y convoqué a los actores, a Federico y a Gerardo. Así que sí, tiene mucho personal, para mí el arte en general tiene algo de elaborativo, ¿no? Uno lo que crea siempre te trae más preguntas o más respuestas sobre lo que te está pasando en tu vida, yo lo tomo así. Así que estamos haciendo esta obra un poco también como una especie de prueba y ensayo de lo que podría ocurrir en nuestras vidas. Pero están poniendo en escena lo que después a lo mejor se lo van a intentar resolver en sus propias vidas. Exactamente. Hay posibilidades que esto pase. Claro, pero es más real, bueno, cuando es ficción es como un poquito más relajado. Sí, además el hecho de que se trate de la pérdida de una mascota también da lugar a situaciones que pueden ser muy hilarantes porque la relación que uno tiene con las mascotas es un tanto caricaturesca por momentos, también es tierna, por momentos es muy dramática. Entonces jugamos un poco con eso, sin llegar a ser que en la obra aparezca realmente un hijo o una hija, pero la gatita esta es como la hija y justo van a perderla cuando van a iniciar los trámites de adopción de un hijo, de un hijo de carne y hueso de un ser humano, quiero decir, ¿no? Bien. Ok, neta, yo te veo seguramente que a vos te encanta la parte teatral acá del programa, así que cuando quieras si vos tenés alguna pregunta podés aprovechar, ¿eh? Sí, a Mario, como director, ¿cómo seleccionás a tus actores y por qué a ellos en este caso? Bien, hay algo que para mí es fundamental que tiene que ver con lo vincular. Me interesa, sobre todo tratándose de teatro independiente donde el trabajo tiene características muy particulares, uno termina haciendo un poco de todo en el proceso, ¿no? Entonces los elegí primero y principalmente por la calidad humana, por la predisposición, por la actitud de los dos y bueno, ya había trabajado con los dos en distintos espectáculos y tuvo que ver con eso, con la confianza de saber que iba a ser un proceso fluido, armónico, que nos íbamos a concentrar en el material, en el trabajo, que iba a poder contar con ellos para todo el proceso creativo, para probar. Yo también al ser autor y director de la obra, les avisé desde el día uno que probablemente me iban a surgir dudas y iba a poder llegar a hacer alguna corrección en el texto y tuvieron una predisposición magnífica, como esperaba que fuera, ¿no? Así que creo que la pegué en eso, como que. Perfecto. Yo hago la contra pregunta entonces, a un neto, si está el director, ahora yo puntualmente, al actor acá Federico, ¿cómo, cuando vino acá Mario con el proyecto, te lo planteó café de por medio, lo que haya sido? ¿Cómo lo tomaste? Al principio aceptaste de una, tuviste ese tiempo para pensarlo, a ver si eso iba a remover muchas cosas, ¿cómo fue eso? No, acepté de una. Yo ya había trabajado con él en otras dos obras. Sí, sí, acepté de una porque me encanta trabajar con él porque es como súper profesional, o sea, sé que vamos a entrar al lugar de trabajo y estamos ahí y las dos, tres horas de ensayo estamos ahí ensayando y no se habla de otra cosa, o sea, es un clima lindo laboral, no se ríe, se distiende, pero muy profesional y a mí me gusta trabajar así, como, ¿no? Serio, porque a veces es como que te atreo independiente, a veces te encontrás con cosas que no están buenas. Y laburando con él es, está, está, es toda esa, se baja como un caparazón de, de, de profesionalismo y de, y de buena onda. Claro, es como que tiene una, aparte tiene una visión muy buena de dirigir y marcarte cosas que, que te ayudan, ¿no? Desde el, no, mira, no, porque no, o mucho, a ver, probá esto, fíjate esto, eh, dale más de acá, o, y eso está buenísimo, y te, y te deja, como, a ver, a ver qué haces con esto, y si ve que bueno, ¿no? Claro, te lleva, porque tampoco va a ser, pero, realmente, no es para quedar bien con él, es muy buen director, le das confiado, como diciendo, bueno, ya, estoy tranquilo. Claro, claro, pero ya es, paso. Eso es muy importante, para el actor, ver que el director tiene confianza en vos y te ayuda y te deja ser, es como muy importante. Perfecto. Ognita, ¿usted algo más? Sí, recién Mario dijo que para él este texto le dejaba como más preguntas que respuestas, acerca, personalmente, acerca de la paternidad. O sea, si ustedes fueran como espectadores a esta obra, los dos, ¿creen que les dejaría, les aclararía algún tipo de algo en el panorama, o en la opinión, o en la experiencia de querer ser padres? Espero que sí. Yo voy a sonar un poco cursi. La obra, yo creo que lo que plantea es que si hay amor, hay todo. En el caso de la paternidad, en el caso de semejante proyecto, me parece que es como la base fundamental. Y eso yo es lo que propongo, digamos, es como la premisa. No sé si es una respuesta, es lo que yo quise decir. Dudas vamos a tener siempre. Me parece que no sé si hay un momento indicado para ser papá o para ser mamá. Es un poco que aparezca la oportunidad, es un poco desearlo, es un poco buscarlo. En mi caso, yo voy por el lado de la adopción y en el caso de los personajes de la obra también. Entonces, también es una particularidad esa, donde hay necesariamente que, sí, tener reuniones, hacer trámites, ir acá, ir allá. De hecho, ellos están en el momento de iniciar la obra, nerviosos porque se acerca ese momento de iniciar esos trámites. Entonces, pero te repito, me parece que es confiar en el vínculo y que sea un vínculo basado en el amor. Esa es la propuesta, así de dulce como suena. No, la verdad, la venta, la venta de lo que estás haciendo tiene un grado de ternura, como lo explicás y como vendés la obra. La verdad, no sentís que te vas a encontrar con algo chocante ni nada por el estilo, sino que te vas a encontrar con algo hiper cotidiano, que le vas a pasar a un montón de parejas y un montón de familias. Y bueno, está bueno, Obneta, la verdad, de las obras del teatro que ponen por acá, la he echado y voy a ver. Bueno, te esperamos el domingo, este, no sé si, pero el otro, pero ya es muy pronto para decirte, pero todos los domingos, 21 horas, en Pan y Arte, ahí Boedo, 876. Que le mandamos un beso a la gente de Pan y Arte que siempre lo tratan muy bien. Y a Gerardo, el otro actor que no pudo venir, Gerardo Engarambo, que es un tipazo también. Y a Rocío, nuestra asistente, que están todas también y nos ayudó un montón. En ella no podríamos hablar. Perfecto, para ir cerrando entonces la pregunta oficial del programa, que la estamos haciendo distinta ahora, que es, ¿en qué cosas afinaron en su vida este año y en qué cosas desafinaron? Que calculo que me habrán escuchado hacerlas hace un ratito, así que tuvieron tiempo para pensarlo. Que empiece a ver. A ver, vamos a escuchar con Mario. Mario, ¿en qué cosas tú sentís que este año particularmente te pusiste las pilas y te salió bien? Sí. Y puedo decir, bueno, que estaba como planificado hacerlo bien, pero finalmente no le puse los huevos en esa canasta, sino que no le puse la otra. Voy a sonar como muy forzado, pero realmente decidir hacer Quédate, que se dieron una serie de circunstancias de laburo y económicas, porque obviamente para producir, porque además soy el productor del espectáculo y bueno, tienen que darse ciertas situaciones. Creo que decidir hacerla y decidir hacerla este año y en estos tiempos fue muy atinado y ahí afiné este año. Bien, ¿y en qué cosas les decís? Tenía que haberlo hecho y se me fue el colectivo. ¿De este año en particular? ¿De este año en particular? En vacaciones, algunas vacaciones un poco... No sentís que te vayas, pero no para descansar este año. No, Frené, todavía este año no he tenido el momento de descansar como me gustaría, pero bueno. Ya llegará. Ya va a llegar. Igual falta que él, seguramente va a tener un éxito impresionante, así que vas a descansar dentro de un par de temporadas. Pero bueno, esperamos que puedas descansar. ¿Y vos, Federico? Yo vine como amanecido de unas vacaciones. Antes de empezar el año me tomé una semanita de vacaciones y vine un poco descansado. Y afinar creo que le puse mucha pila al trabajo, a la obra, a otros trabajos. Estuve como muy enfocado en eso, en dedicarme. Digo, bueno, le voy a poner 100% de energía ahí y no voy a dejar que distraerme con nada de otras cosas. Así que le puse mucho eso. Y desafinar no estuve. La verdad que este año... Me porté bastante bien. Por suerte, de verdad que fue un año bastante lindo para mí. Esta obra es como volver a hacer un poco de otro teatro. Yo venía haciendo muchas cosas infantiles y quería volver a probarme algo para, ¿no? De otro género. Y con esto que es una hora hablando sin apagón, la hora es como tu, 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 tu. Y... Nada. Así que desafinado puedo decir que abandoné un poco las clases de guitarra. Que arranqué recontento y bueno, tuve que dejarlo. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Federico. No, ustedes no. Muchas gracias por estar acá. Ahora, nuevamente, invitamos desde afín a vos y recomendamos, por supuesto, desde ya, con la voz autorizada, Don Neta, que ella es la que certifica que las cosas están buenas para ir a disfrutar. Quedate, entonces, no, no, no te quedes porque nosotros ya nos vamos, pero digo, no, sí, quedate en la televisora mirando el resto de la grabación, pero digo, quedate en la hora de ellos acá de Mario y Federico, que está presentándose en Pan y Arte, en Boedo 876, los días domingos, todos los domingos de noviembre a las 9 horas, se encuentran ahí, ¿no? Sí, me tengo un problema ahí conmigo. A las 9 horas. A las 9 horas y esas cosas. 21 horas. 21 horas. Todos se entienden. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo a ustedes. Muy amable. Esperemos que la hayan pasado bien. Sí, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Bien. Aprovecho ahora de decir para Cecilia de la Torre, mandarle un beso enorme, que fue la que consiguió la nota y nos ayudó muchísimo para tener nosotras aquí. Un beso a Cecilia, es verdad. A Mario Neto, que nos ayudó con la señorita Tania y con Flor Díaz, que estuvo al otro lado. A Uquileta Sisten, que sos muy hermoso. ¿Dónde está? Gracias. La verdad, cada programa me voy más enamorado de usted. Ay, gracias. Yo también. Y quedan cuatro programas, así que... ¿Cuatro programas? No, no, hace la cuenta. No, no, quedan cuatro. ¿Cuatro? ¿Tres? No, no. ¿Quedan cuatro jueves de noviembre? Quedan cuatro porque el primero de diciembre. Ah, ¿es jueves? Es jueves, el primero de diciembre. Qué bueno. Y el sábado tengo un final. Un besito a mi profesor de psicología. Un besito a tu profesor. Que me mandó a final. No, el 3 de diciembre. El 3 de diciembre. Pero así que el jueves lo llamamos en vivo a tu profesor. Dale, buenísimo. Te parece que nos vamos en vivo y le decimos... Y me hace recursar. ¡Wow! Qué bueno. Vamos, vamos todos. Entonces, bien. Ogneta, esta noche... Usted tiene el papel por ahí, ¿no? San Martín 1599, esquina Quintana, si mal no me funciona la memoria. Muy bien. Sí, sí, sí. Ya casi soy de Florida. Y los podés llamar al 4797 3824. Y los encontrás en todas las redes sociales como Arawana y Bistro. Exactamente. ¿Te querés comer o sorprenderte con comida venezolana? Vos sos venezolano, quizás nos estás viendo de Venezuela y vas a venir a Buenos Aires y no sabés qué comer. Porque a veces a uno le pasa que a otro país no sabe dónde voy a comer o con qué me voy a encontrar. Quiero sentirme como en casa. Pero bueno, acá ya sabés, Quintana y San Martín los encontrás con los muchachos acá, con los chicos de Arawana y podés disfrutar de todas estas riquísimas comidas. Perfecto. Sí, buenísimo. Bien. El mismo chivo, creo que fue el segundo chivo de Venezuela. Y además ya sé que es la flor del árbol nacional de Venezuela. Exactamente. Y que el acá es el árbol nacional de Paraguay. Y el árbol nacional de Argentina, ¿cuál es? ¿Dónde está? El Seibo, por supuesto. Perfecto. Vos no sabías, seguro. Pensé que era la flor del Seibo. Bien. Ah, es verdad. Es la flor nacional de Venezuela. No, es el árbol, no es el árbol. No, no es el árbol del Seibo. Preguntamos entonces a la gente de producción que está del otro lado. No, ¿y la flor cuál es? Que nos deshacen. No, la flor nacional, el árbol nacional es el Seibo. No, la flor nacional es el Seibo. ¿Y el árbol nacional? ¿Y el árbol nacional? Ah, si vos lo sabés y querés comunicarnos. No, mentira. Si vos lo sabés. Te ganás. Te ganás, dos entradas para ver. Este sábado 6 de noviembre, a las chicas latinas, a las latinas en vivo que van a estar en la sala Siranus. No, en el auditorio armenio. No, en el auditorio armenio. En el auditorio armenio. Vos vas a ir a la sala Siranus, te van a decir acá no es. Te van a decir acá no es. Te van a decir acá no es. Te cruzas al teatro armenio. El Seibo es un árbol y una flor. Perfecto. Ah, ¿viste? Estuvo, ¿cómo se llama su madre? Silvia. Bien, estuvo Silvia también en el control operándonos a nosotros, así que siguiente salido de excelencia. Gracias a Silvia. De gran madre. Fue por ella. Por Natalia. Sí, estoy saludando a todos. ¿Cómo les gusta? Ya te retan. Ya me retan en vivo. Por supuesto al señor Rodolfo Neto que nos estuvo ayudando con la iluminación y con toda la parte técnica que a mí me gusta enloquecer en este lugar. Sí, te encanta. Mi madre está muy contenta por todas las veces que la llamó con una oración. Por supuesto a Sofía Carello que estuvo corriendo conmigo hasta dos cuadras que fuimos hasta allá y que estuvo en el momento que le robé la papa frita a la pobre chica. Y a Mario Neto, por supuesto, que está de otro lado seguramente apuntando las cosas que después me ha retado. Bien. Ognita, nosotros nos despedimos pero nos reencontramos el próximo jueves con un horario de verano. Ah, horario de verano. Horario de verano. Arrancamos a las 19. Sí. Yo llego tipo 8 igual. Ah, ¿vos llegás tipo 8? Sí, sí. Hago desde... Por Skype, como vos. En el tren. Pero yo te sumo, está bien. Entonces, Ognita a las 8. Yo arranco a las 19. Sí. Pero no es de 19 a 21, me parece. No sé. Todavía no cerramos bien hasta qué hora es. No, no. Sí. Porque, por ejemplo, ahora son las 10 y 8, más o menos, por ahí. En el momento que nos estás viendo vos. Pero, nada. La semana que viene viene cargadito de un montón de cosas. Artistas te vas a encontrar con todo. Gente que pinta, gente que baila, gente que canta. Para mí hay que sacar esa mesa un día y hacer como un barieté acá. La semana que viene hacemos una barieté acá. Dale, listo y buenísimo. Perfecto, bien. Ognita, entonces el próximo jueves, 19 horas, afina vos acá en Radiovisual. Pero nos están apuntalando todos juntos. Así que nada. Bien, mi nombre es Ramiro Rivera. Nos reencontramos el próximo jueves con más afina vos en Demos Radiovisual. Te lo dije rapidito. www.demos.com.ar Descargamos en la aplicación FM Demos Radio. Nos vemos, Sofleta. Te apago. Chau. Chau. Y a vos también, Natalia, cuando quieras, sé de usted. Chau. Así ya algún tiempo que estoy buscando la fórmula de hacerte reír. Ya probé con chiste en sus temimos, regalos, merientas o buenos consejos, abrazos. Pero no hay caso ya, quiero ver que vuelvas a ser la persona que llamé. ¿Dónde estás? Vamos ya. No ves que estoy aquí, esperando por ti, esperando por ti. Todavía no me rindo, se me está probando. Todavía no me rindo, no voy a ningún lado, ya ves. Voy a estar contigo, aunque me alejes, me espantes, no voy a parar. Hasta hacerte sonreír. Quiero ver que vuelvas a ser la persona que llora. Quiero verte, ¿dónde estás? Vamos ya. No ves que estoy aquí, esperando por ti. Esperando por ti. Quiero verte, ¿dónde estás? No, 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 no Pero sé que solo vos tenés que salir Solo toma la decisión No voy a dejarte ir Quiero ver, me vuelves a ser La persona que jamé ¿Dónde estás? Vamos ya ¿No ves que estoy aquí esperando por ti? Esperando por ti ¿No ves que estoy aquí esperando por ti? ¡Gracias!